El licenciado Álvaro Vladimir Nole Correa, comisario nacional de policía del Cantón Marcabelí, manifestó ante las cámaras de este medio de comunicación que en la actualidad pone sus servicios a disponibilidad de la comunidad balsense, debido a que Lourdes Blasio, actual comisaria de Balsas, se encuentra gozando de sus respectivas vacaciones, destinando dos días a la semana para la atención de los diferentes casos y situaciones que pudiesen presentarse. Me encuentro encargado en este momento de las oficinas de la comisaría de aquí del Cantón Balsas por motivo de que la comisaria, la compañera de aquí, pues ha salido de vacaciones, que todos los años tenemos un permiso de un mes. Debo informarle pues aquí a la ciudadanía del Cantón Balsas que como tengo que atender a los dos cantones, me han nombrado pues que el día martes y jueves estaré atendiendo aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde, pues aquí en Balsas, ¿no? Y los otros días pues en Marcabelí. Los días que yo no esté, serían lunes, miércoles y viernes, pues queda aquí una compañera también secretaria que ella también estará atendiendo por cualquier inquietud y me comunicará inmediatamente. De esta manera agregó que estará a cargo de los diferentes operativos de control con la finalidad de regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como la verificación de la vigencia de los permisos de funcionamiento de los diferentes centros de diversión. Sí, entre las actividades pues que tengo que cumplir aquí dentro del Cantón, pues también como lo son los operativos de control, ¿no? A los establecimientos de venta de licores como son discotecas, bares en las noches, ¿no? Los fines de semana especialmente que son los días más conflictivos que hay aquí en nuestros cantones, pues estaré coordinando con la Policía Nacional de aquí de este cantón para realizar la fecha, no la puedo decir por motivos de seguridad, ¿no? Pero realizaremos un operativo o unos dos o tres, los que sean necesarios para poder controlar esta situación, ¿no? Dentro de lo que es el Cantón Balsas. Que todos los bares, cantinas, nightclubs, pues cierren a las horas establecidas que están dentro de la ley, de que no existan menores de edad dentro de los establecimientos, en fin, controlar el orden público, que no haya escándalos. Todo esto, pues, se lo hacen marcado dentro de la ley, que es las facultades que nos da la ley, ¿no? También indicó que en la medida de lo posible tratará de servir a la comunidad balsense de la mejor manera hasta cuando la comisaria titular se reintegre a sus funciones en el mes de julio. A mediados del mes de julio, pues, yo estaría terminando, pues ya nuevamente se reintegra la compañera comisaria de aquí del cantón titular y yo regresaré normalmente a mis labores en el cantón Marcabelía. Ya estamos atendiendo casos de violencia intrafamiliar, que es lo que más aqueja aquí a estos dos cantones, ¿no?